Qué joyitas, dos trabajadores de un supermercado de grandes superficies cayeron en medio de una redada de la policía de vigilancia y la Sijín en la noche de este martes en la localidad de Engativá luego de que fueran identificados y denunciados como responsables de cometer millonarios hurtos de mercancía a la misma compañía que los empleaba Sí, efectivamente, sí, sí, se puede establecer que fue el conductor de dicha empresa comercial como también el auxiliar en donde se detenaba como descargado de dicha de hecho de hecho Los presuntos delincuentes, según informaron las autoridades utilizaban un camión de la compañía para saquear mercancía que se almacenaba en las bodegas Los frecuentes robos despertaron la sospecha de los empleadores quienes acudieron a la Sijín para que sumiera la investigación Gracias al llamado de nuestra ciudadanía nos informan de dos individuos que estaban descargando una mercancía de una actividad comercial de alta superficie en donde la ecuadrante acude a este motivo de policía donde igual hace una serie de preguntas indagan a tanto el conductor como a la persona que estaba descargando dicha mercancía que en primera instancia impidieron realizar su labor Fue precisamente en la noche de este martes cuando la policía le siguió sus movimientos hasta el barrio El Muelle en Engativán donde los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia en el momento que descargaban la mercancía en una bodega de este sector la cual fue intervenida por la policía Resulta que estas personas estaban descargando un arroz vacas de arroz en una vivienda en esta localidad y por ende pues esto se procede a realizar la respectiva captura cabe notar que esta mercancía se hace la respectiva captación la captura de estas dos personas de una actividad comercial reconocible aquí en la ciudad de Bogotá Las autoridades lograron recuperar la mercancía y capturaron a los dos trabajadores un hombre de 31 años de edad y el otro de 25 años quienes fueron conducidos a la URI de la Granja para iniciar su proceso de judicialización de la Nación Gracias por ver el video.